Buuuu, bueno en el día de hoy chicos vamos a hablar sobre Kendri Paez ya que Fabrizio Romano ha confirmado que el futbolista ecuatoriano será nuevo jugador del Chelsea y bueno en este vídeo vamos a comentar varias cosas, primero la información, la veracidad, un poco sobre Kendri, también su actuación en el sudamericano sub-17 que está siendo bastante buena, su presente, su futuro, cómo veo yo su llegada al club inglés, al Chelsea, cuándo va a llegar, bueno un poco todo ello así que quédate hasta el final del vídeo, suscríbete, dale me gusta y también compártelo si lo consideras con tus amigos Bueno, empezamos, decir que creo que hay poca gente que no conozca Fabrizio Romano, es probablemente el periodista en cuanto a traspasos más fiable o con mayor veracidad que hay en el mundo, al menos bajo mi punto de vista, muy pocas veces se ha equivocado y algo curioso, hago un pequeño paréntesis, creo que la única vez que yo le haya visto que se ha equivocado en un traspaso fue con lo de Moisés Caicedo, que dijo que lo tenía ya fichado el Manchester United así que bueno, esperemos que ahora no se vuelva a equivocar con un ecuatoriano pero bueno, eso fue una historia que bueno, tuvo varios representantes, hubo problemas lo tenía todo hecho pero luego el United se echó atrás, en fin quitando eso, no ha fallado prácticamente nunca así que yo ya doy por hecho que Kendri Páez será nuevo jugador del Chelsea dice, bueno, Kendri Páez, el niño prodigio ecuatoriano de 15 años, nacido en 2007 que se irá al Chelsea cuando cumpla los 18 años es decir, estamos en abril del 2023, más concretamente día 3 y se marchará en verano del año 2025 creo que Kendri en dos meses, voy a revisarlo, cumple ya los 16 creo que eran en abril, mayo, en mayo, el 4 de mayo es decir, en dos meses cumple los 16 así que se iría al Chelsea, más concretamente pues en julio del año 2025 bueno, julio creo que la pretemporada empieza en agosto bueno, mediados, finales de julio cuando empiece ya la pretemporada del año 2025 se marcharía a Londres se marcharía al Chelsea cifra cercana alrededor de los 20 millones de euros aquí pone principalmente complementos, o sea que no sé, no entiendo muy bien, seguro que muchos de ustedes entenderéis bien el inglés y no sé si se refiere que son 20 millones fijos más complementos o que pueden llegar hasta 20 millones con complementos es decir, con objetivos, de debut, de goles o de lo que sea antes que nada decir que si son 20 millones fijos y ya me parece bastante baja la cantidad o sea, vamos a poner y decir es el mayor traspaso en la historia del fútbol ecuatoriano de un jugador de la liga pro o sea, que juega en la liga local de Ecuador al extranjero o sea, yo creo que ningún jugador había llegado a los 20 millones hay futbolistas que sí van a llegar a más por ejemplo, bueno ya sabemos lo de Moisés lo mismo, bueno seguramente con hincapié con otros jugadores pero digamos que ya después de estar en el extranjero pero digamos desde la liga local al extranjero y con 15 años es un traspaso récord pero para mí el potencial de Kendry es para valer muchísimo más o sea yo diría que hasta quintuplicar esa cifra a lo mejor estoy exagerando pero el potencial de este chico es espectacular viendo cómo gestiona independiente del valle yo pensaría que se vayan a guardar quizás un futuro traspaso o algo pero bueno vamos a ver qué termina pasando si hay bueno informaciones un poco más detalladas ahora vamos a hablar sobre el Chelsea y luego al final del vídeo un poco una actualización sobre Kendry y su actualidad y tal lo puse en Twitter a ver para mí no es el destino que más me guste esto no significa que no vaya a triunfar porque Kendry es un fuera de serie o un jugador potencial fuera de serie que parece difícil que no pueda triunfar allá donde vaya pero bueno habrá que ver tema adaptación tema madurez tema lesiones y muchos factores pero bueno quiero decir el Chelsea es un equipo que no está haciendo bien las cosas que tienen mucho dinero pero la gestión que están haciendo en cuanto a fichajes no me parece muy buena tanto así que hay que ver que bueno muchísimos jugadores que el Chelsea ha fichado han fracasado y no porque no sean buenos sino porque no les han buscado el encaje perfecto o fichan piezas repetidas o sea jugadores que no necesitas y que metes ahí competencia y le bajas la confianza a un jugador es que hacen cosas realmente muy extrañas pagan dinerales por por jugadores que probablemente no valgan tanto o sea por ejemplo Mudrik creo que fueron unos 100 millones o sea tienen muy buena pinta pero hombre creo que pagar esa cantidad me parece un poco desorbitado luego también por Cucureya lo mismo como también por tantos otros o sea se han gastado un dineral y que no tiene rumbo el proyecto ahora acaban de despedir a Graham Potter el ex entrenador del Brighton que me parece un muy buen entrenador pero claro si no le dan tiempo si tiene ahí jugadores repetidos que no sé cuántos son muchos los problemas que tiene el Chelsea entonces para un chico un niño de 15 aunque sabemos que él llegará con 18 años pues no me parece que sea el destino más apropiado ahora bien también lo estaba comentando en redes quedan dos años y tres meses de aquí dentro de dos años y tres meses pues quizá el Chelsea tenga un entrenador más que un entrenador un proyecto más definido se está comentando Nagelsmann y Luis Enrique sobre todo Luis Enrique me parecería bastante bueno creo que es un entrenador para ciclos ganadores y de un poco más de larga duración yo creo que Luis Enrique podría estar bastante bien aunque Nagelsmann también me gusta mucho entonces de aquí dentro de dos años y pico cualquier cosa puede pasar y a lo mejor pues el Chelsea ya tiene una estabilidad ya está peleando por puestos por ganar la Premier que es por lo que debería de pelear por lo mismo en Champions aunque bueno en Champions están vivos ahora les toca el Real Madrid y vete tú a saber a lo mejor terminan ganándola o metiéndose en la final de la Champions al final es un torneo que eliminatoria son pocos partidos y si tienes un poquito de suerte haces bien las cosas defiendes bien pues a lo mejor se terminan metiendo bueno ya se verá en cualquier caso me hubiera gustado más que fuera a lo mejor que Henry pues a una liga como la de los Países Bajos un Ajax me parecería me parece un un destino ideal un PCV un un Bayer Leverkusen como como Piero Incapié incluso un Borussia Dortmund yo hubiera preferido que hubiera ido este tipo de equipos que la exigencia es alta pero quizás un poquito por debajo de la de un Chelsea y sobre todo por todos los problemas que que digo que tienen aparte que en este tipo de equipos que acabo de mencionar pues suelen apostar por jugadores jóvenes no les tiembla el pulso les dan confianza están en mejor dinámica también suelen ser dominadores en sus ligas locales más sobre todo el Ajax o PSV quizás no tanto el bueno el Tormund más o menos el que domina más es el Bayer pero bueno así que nada ojalá que le vaya bien como digo no porque a muchísimos jugadores que haya fichado el Chelsea les haya ido mal significa esto que a Kendri le vaya a ir mal en absoluto en absoluto pero como digo no me convence tanto el destino como primera toma de contacto con el fútbol europeo pero bueno veremos a ver qué pasa y ahora ya hablando un poco sobre Kendri pues sigue creciendo a pasos agigantados está haciendo muy bien las cosas tanto en Independiente los los tres creo que lleva tres partidos ¿no? incluso está siendo titular le está dando la confianza al técnico dejando sensaciones buenísimas de que no le pesa ni está por debajo en cuanto al nivel del fútbol profesional con 15 años y eso que es mucho decir o sea físicamente todavía tiene que crecer más pero se le ve bien y ya ni qué decir en el sudamericano sub-17 creo que lleva ya tres asistencias y bueno echándose el equipo al hombro conducciones regates visión de juego pases filtrados bueno un jugador superlativo yo también lo ponía ahí en en twitter que el potencial de Moisés Caicedo es top el potencial de Incapié es top el potencial de varios de estos jugadores es top pero en mi opinión el techo al cual pueda llegar Kendry me parece superior al de todos ellos sin ningún tipo de duda luego pasará lo que pasará pero el potencial para mí lo tiene para mí Kendry pues no sé si decir que es el mejor jugador del mundo de su año del año 2007 pero un top 3 seguro o sea pero sin ningún tipo de duda así que bueno poco más que agregar solo esperará que por cierto Fabrizio Romano dijo que esta semana ya el Chelsea lo iba a hacer oficial la incorporación de Kendry que ya había llegado un acuerdo total con Independiente del Valle y con el jugador así que ya pues esta semana podría ya estos días a lo mejor mañana pasado a lo largo de esta semana que ya hagan oficial el traspaso y y nada a esperar creo que le va a venir bien a Kendry estar durante dos años pues en Independiente del Valle aunque yo me da la sensación de que terminará por quedarle pequeño o sea ahora ahora no ahora no porque tiene 15 y debutó el otro día pero claro cuando ya tenga 17 años y unos cuantos meses y sigue creciendo así pues lo más normal es que empiece a dar recital tras recital en la Liga Pro y y se le quede pequeño habrá que ver ¿no? esto ya estoy tirando hipótesis o teorizando con cosas que que no sabemos en fin les animo que pongan en los comentarios que opinan le gusta el destino del Chelsea a mí no me termina de convencer del todo y nada que opinan también sobre Kendry sobre su actualidad recordar eso que llegará en julio sí julio del año 2025 es cuando llegará a Londres y nada muchas gracias a todos espero que les haya gustado muchísimo este vídeo si es así lo pueden compartir suscribirse darle like todo ese tipo de cosas y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que a todos siempre les vaya de maravilla gracias a todos a todos a todos